carnada la próxima película tenemos carnada la película que con la que cerramos las críticas de hoy si también la vas a criticar vos sí sí la crítica otra vez lo mismo tranquilo tranquilo y se lo voy a poner un 10 tranquilo te digo que le voy a poner un 10 porque de tiburones criticando películas con cristian es lo que estoy diciendo pero no se anima ay dios bueno tenemos a carnada una nueva película de tiburones listo me retiro me vas a dejar hacer la crítica arrancamos de nuevo tomados viste que piden silencio en el set bueno gracias por favor carnada así una nueva película de tiburones nada nuevo bajo el sol tenemos a un grupo de chicas millenials no centenials que una de ellas se casa no y tienen que ir a un lugar paradisíaco dos de las invitadas tienen un conflicto no un conflicto por una a raíz de una relación anterior que tuvieron y que no terminó nada bien y a raíz de eso lo que hacen el grupo de amigas es hacerles como una especie de emboscada de dejarlas solas en una isla agarran un bote y las dejan a ellas dos en una isla para que resuelvan sus conflictos en el medio se van a otra a otro lado y bueno una vez que las las se reúnen las cinco no los cinco personajes bueno ocurre un conflicto una especie de ataque y que no no y que bueno eso dispara el resto del resto del conflicto de la película una una cosa que me gustó que voy a destacar es que ponen casi siempre la cámara nos quedamos en vídeos ponen casi siempre la cámara al ras del agua lo que te da es lo que como espectador te genera ese efecto de no poder ver mucho o sea es como si vos estuvieras en el agua no y no poder ver ver mucho más allá de lo poco que la poca visual que tenés cuando tenés solamente la cabeza fuera del agua eso está está bueno y te genera como te pone en ese modo así medio desesperado en la que que están tratando de sobrevivir este estar ahí parados en el agua con la posibilidad de que las ataca un tiburón no eso me gustó de la película después lo mismo de siempre digamos personajes que toman malas decisiones y eso a raíz de eso bueno ocurren tragedias y nada no mucho más es una más que no sé qué querés porque pensás que siempre una vez al año sale una película de tiburón es una buena pregunta y más de una no no puede haber un pulpo de asesinos antes estaba orca antes antes había tiraña pero ahora tiburón está sobre explotado ese es un género de me que estaba buena después la de la surfista que un amor de un tiburón pero generalmente son son flojas después está el tiburón en la laguna sí tiburón de agua dulce no sé sacneido bueno eso es de televisión pero no sé sale una vez cada tanto sí sí cada tanto sale una y una vez al año por lo menos nada hay realmente muy pocas una que me gustó hace unos años creo que era con había una con blake lively la mujer de de ryan ryan reynolds que estaba buena que era de no me acuerdo el título en español que era era de shallows la del tiburón que rodea a la chica sí sí esa estaba buena y la marea va a subir esa estaba esa estaba potable pero en realidad en lo profundo podés rescatar una entre veinte no sé de me que me había gustado tengo que ver la de la dos de me que es dentro de todo era era divertida es bizarra bizarra yo vi las dos la buena obviamente es tiburón 1 y 2 claro sí obvio 3 4 no la 2 hay una 2 estaba bien dentro de todo era aceptable sí ponele pero bueno nada una más de tiburones y seguimos contando mande boli en el dibujito animado mande boli ah